Bienvenidos a esta noche de viernes, esta noche de Chile Sustentable, acá en Mentiras Verdaderas, donde por supuesto hemos preparado nuestros temas de conversación, también nuestros reportajes, para compartir con ustedes esta nueva forma de vida que tanto necesita nuestro país, tanto en lo social, en lo medioambiental y también en los pilares económicos. Vamos a partir contándoles algunas buenas noticias, porque lo positivo también es bueno destacarlo. Lo primero que le queremos contar es una nueva ley, una prohibición, que tiene que ver con los bastoncitos de plástico, que dentro de lo que está tomando como medidas Francia, que ha puesto el ojo en eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso, aparecen los primeros prohibidos, esos que están ahí en pantalla, esos típicos bastoncitos que están en todo baño y en todo hogar chileno, bueno, en Francia desde ahora están absolutamente prohibidos. Desde el principio de año, desde 2020, se eliminarán progresivamente de la venta estos hisopos o bastoncitos de plástico con cabeza de algodón y también aparecen nuevas alternativas, por supuesto, los de bambú, de cartón, que están reemplazando a estos tradicionales que eran de plástico. Lo mismo va a ocurrir con los platos y vasos desechables que se venden por lotes en los supermercados. Deberán ser compostables y estar hechos de materiales de origen orgánico. Los puntos de venta tienen seis meses para deshacerse de estos productos que sin duda son estos plásticos de un solo uso que el planeta no necesita. ¿Cuál es el objetivo? De que al año 2021 otros objetos de plásticos también tendrán que salir de la vida cotidiana de los franceses, como lo que le decía recién, los cubiertos. Una nueva ley, una nueva metodología desde la cual los franceses se quieren deshacer de todos estos plásticos de un solo uso, que lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, son esos plásticos que lamentablemente duran 30 segundos en nuestras manos, de ahí van al basurero, al vertedero y sabemos que por lo general el lugar de finalización de esos plásticos es nuestro gran y maravilloso océano que está muy contaminado. Vamos a continuar con las buenas noticias porque nos vamos a ir a Cartagena. Ya son épocas estivales, épocas también de vacaciones y es por eso que queremos destacar a Cartagena, particularmente en una localidad que se llama Los Zárate, donde harán la primera escuela sustentable del país. Sin lugar a dudas, este año 2020 será un año especial para toda la comunidad de Los Zárate en Cartagena, principalmente para los estudiantes y docentes de la escuela rural de esta localidad. En el año 2019 fueron seleccionados entre 50 colegios de la región para convertirse en la primera escuela sustentable del país. Esto quiere decir que en 45 días se va a construir el nuevo edificio que será levantado con materiales reciclados como neumáticos, vidrios y plásticos, entre otros. En la construcción de este recinto, de esta escuelita sustentable, además se aplicarán diversas tecnologías, todas amigables con el medio ambiente como un sistema de captación y tratamiento del agua, el uso de energía renovable. Así que una tremenda y maravillosa noticia que viene desde Cartagena, Los Zárate, donde vamos a tener esta escuela sustentable. Buenas noticias que siempre destacamos acá en Chile Sustentable, porque están pasando cosas buenas y también es bueno que las conversemos, que estemos informados y que también vayamos replicando ideas de cosas que pasan a nivel global. Vamos a entrar en la conversación de esta noche porque ya está con nosotros Álvaro Silberstein, el cofundador de Will the World. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido. Hola Gata, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué te parecían esas buenas noticias? Buenísimas, buenísimas. El mundo ha cambiado y sin duda no, no, no. Nos pide y nos exige, yo siento Álvaro, no sé cómo lo veis tú, a los ciudadanos, a las empresas, a los gobiernos, relacionarnos de otra manera. ¿Cómo ves tú esas exigencias y esta palabra llamada sustentabilidad? Yo creo que creemos que el mundo cada vez está peor que antes. ¿Ya? Pero si uno lo ve con los datos, me tocó ver una charla, es lo contrario. Si uno ve el mundo cada vez hay menos hambre, cada vez hay menos guerras. Sí tenemos un desafío para la sustentabilidad con el medio ambiente y preservarlo. Pero eso es porque como seres humanos nos estamos preocupando y somos conscientes de que tenemos que cuidar este planeta y hacerlo un mundo mejor. Y eso obviamente que es algo que todos tenemos que tener conscientes en nuestros quehaceres del día a día, creo yo también. Sin duda y bueno, tú viste obviamente todo este estallido social, todo lo que ha pasado en este Chile que muchos queremos tanto y que nos ha hecho preguntarnos muchas cosas. Dentro de esas cosas, por ejemplo, temas relacionados con la inclusión. Y es por eso que esta noche estamos contigo Álvaro, porque queremos conversar contigo y con la gente en la casa sobre la inclusión. Un tema que también tiene que ver con la sustentabilidad, que también tiene que ver con estos objetivos de desarrollo sostenible en donde la inclusión es importante. ¿Cómo ves tú que Chile ha avanzado o se ha mantenido en temas de inclusión? Yo creo que ha avanzado. Yo tengo una discapacidad desde que tenía 18 años, o sea, hace ya 15, 16 años atrás. Y obviamente que es un mundo de diferencia en cuanto a las oportunidades que las personas con discapacidad tenemos. Si bien has avanzado mucho, hay mucho todavía camino por recorrer en todos los ámbitos de la sociedad, pero al menos la discapacidad se está visibilizando mucho más. Las minorías en general se están visibilizando mucho más para que seamos conscientes de que este mundo que tenemos que crear tiene que ser para todos y no solo para las personas que se parecen a nosotros mismos. Yo creo que todo este como contingencia social ha hecho que nos volvamos más empáticos y empatía significa el darnos cuenta de las situaciones por las que están pasando personas que viven en la misma ciudad, el mismo país que nosotros. Y eso con la discapacidad muchas veces no pasa, porque las personas con discapacidad históricamente hemos estado súper discriminados. Y uno dice, bueno, tal vez no hay mucha gente con discapacidad en el mundo, pero es muchas veces porque tal vez no trabajan porque no han tenido acceso a trabajo, o no se ocupan el metro o el transporte público porque el transporte público no es accesible para ellos. Pero las realidades son que las personas con discapacidad en Chile son 3 millones de personas, que es alrededor del 15% de la población. En el mundo es lo mismo, es un billón de personas. Entonces, a medida que nosotros visibilizamos más las diferencias, nos damos cuenta de que hay personas que tienen dificultades, que se enfrentan a barreras, somos más empáticos y todos podemos hacer cambios para que todos podamos ser más incluidos. Álvaro, tú tuviste un accidente automovilístico. Sí. Eso fue cuando teníais 18 años más o menos. Sí. Y bueno, obviamente en ese minuto tu vida cambia. Y te quiero hacer esta pregunta porque yo siento que hay mucha gente que vive quejándose de la vida, de las cosas, de las situaciones. Y me imagino que cuando uno en la vida se ve enfrentado a un cambio tan drástico como el que tú te viste enfrentado, los caminos que se aparecen son varios. Uno, quejarse el resto de la vida y odiar el resto de la vida y tirar mala vibra, como se dice el resto de la vida. O realmente transformarse, reconstruirse, transformarse en un capo como lo que estáis haciendo tu idea, que ya vamos a hablar de eso. Pero quisiera que nos pudieras explicar cómo uno convierte una situación como esa en una oportunidad de generar tantos cambios como los que estás generando tu idea en este planeta. Sí. Uf, buena pregunta. Yo creo que siempre cuando uno pasa por un shock o alguna dificultad en comparación a la gente que nos rodea, obviamente que existe el momento en que uno tiene que llorar, tiene que quejarse, tiene que decir por qué a mí o cualquier cosa. Y es como una forma de descargarnos y llega un momento en que uno se da cuenta de que depende de uno nomás para poder salir de esa situación como de desvendida. Porque nadie más lo va a hacer por uno y yo creo que desde mi vida he conocido muchas personas con discapacidad por mi trabajo y por obviamente tener una. Y yo creo que a la larga el 99% de las personas que tienen discapacidad salen adelante y se reinventan y logran encontrar como su camino. Y si es que no lo hacen es porque igual no lo hubieran hecho con o sin discapacidad. Entonces yo creo que es como la naturaleza del ser humano que nos adaptamos y que todos somos capaces de adaptarnos a las dificultades que se nos enfrentan. Y cuando uno se da cuenta que es capaz de superarla es mucho más motivante el poder retomar la vida y buscar el curso que uno quiere de su vida y hacer cosas potentes para uno y los demás. Bueno, aprendamos de Álvaro, conecte usted ahí en la casa con este mensaje, ustedes que están viendo la tele hasta ahora de la noche porque es lindo encontrar el propósito, es lindo encontrar la misión y construir. Quiero que me hables de Will the World porque a ti te gusta viajar, yo te había visto en el diario en alguna ocasión cuando salieron noticias relacionadas contigo. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de crear este emprendimiento, Álvaro? Sí, nace, la historia partió hace como más o menos tres años, yo quería ir a las Torres del Paine con mis amigos y obviamente que yo lo veía imposible y un amigo mío, Camilo, que hoy día es mi socio en Will the World, me decía ya, pero ¿cómo no lo vamos a hacer? Veamos la forma y bueno, me convenció y empezamos a buscar la forma de hacer Torres del Paine en Silla de Ruedas y queríamos hacer la W y queríamos hacer kayak en el glaciar porque teníamos un amigo que tenía ahí un emprendimiento de tours en kayak y contactamos a la gente en Torres del Paine y nos dimos cuenta que nunca antes nadie había hecho lo que nosotros queríamos hacer y para hacerlo teníamos que ver cuáles eran los alojamientos accesibles, cómo transportarnos, necesitábamos una silla especial de trekking para poder hacer lo que queríamos y dijimos, ahí se nos ocurrió la idea de decir, ok, hagamos este viaje pero para dejar el legado de después otras personas lo pudieran repetir levantando la información de accesibilidad de Torres del Paine y los alrededores y dejando una silla de ruedas de trekking ahí y entrenando a tour operadores para que después otras personas lo pudieran repetir Oye, algo que muchos habrían pensado que era un imposible, Álvaro, y ustedes listo, agarraron y partieron Y lo más importante fue que... Mira ahí, perdona, las imágenes que estamos viendo... Sí, esos son de todos los... Ahí están en... bueno, han hecho miles de viajes ya, pero hasta la Isla de Pascua aparece ahí Sí, y bueno, lo que pasó fue que la gente conoció nuestra historia porque en este mismo programa salió... ¿Salió acá? Ah, sí Hace tres años exactamente Mira Y así empezamos a recibir muchos requerimientos de personas con discapacidad que querían repetir el mismo viaje que nosotros realizamos Y le empezamos a organizar este viaje a otras personas y empezamos a replicar lo que hicimos en Torres del Paine En otros destinos turísticos, en Rapanui, acá mismo en Santiago, en Valparaíso, en Pucón, en San Pedro de Atacama Y empezamos a hacerlo también fuera de Chile, en Machu Picchu, en México, en Estados Unidos, en Asia Y así empezamos a crear oferta turística accesible para personas con discapacidad La cual la ofrecemos a través de nuestra plataforma web que es gowildeworld.com Como rueda al mundo, pero en inglés Le pusimos un nombre en inglés porque nuestro emprendimiento es global Ya más de mil personas han sido impactadas por nuestro servicio De todas partes del mundo Y ya ofrecemos viajes accesibles en 30 destinos del mundo Nuestro invitado, Álvaro Silverstein, cofundador de Will the World Nos está mostrando esta alternativa que realmente es sensacional, Álvaro Porque quiebra y rompe esquemas Se achican las brechas O sea, mucha gente en situación de discapacidad o discapacitada Dice, se acabó el cuento, no voy a poder viajar más, no voy a poder trabajar Son tanto los peros Y Will the World ahí aparece con esa tremenda opción para quienes quieren viajar Cuéntanos un poco porque algo escuché del Mundial de Qatar De que van a... de aquí al 2022 algo va a pasar ¿De qué se trata eso, Álvaro? Sí, que hicimos un proyecto con el gobierno de Qatar Y con una empresa de Qatar de telecomunicaciones Que ellos quieren promover la accesibilidad de Qatar De cara al Mundial Y nosotros hemos hecho contenido muy bueno De nuestros viajes Súper positivo y mostrando el destino Y cómo las personas con discapacidad pueden visitar esos destinos Entonces hicimos un proyecto en el cual fuimos como a certificar La oferta turística accesible de Qatar Los alojamientos, las actividades para hacer Y filmamos como un comercial, por así decirlo Ya Lo cual lo estamos promoviendo para promover a Qatar Como un destino accesible, el cual lo es Y este contenido ya se ha visto por más de 14 millones de personas Hoy día me mandaron como el... para promover que Qatar viaje Que personas viajen a Qatar De cara al Mundial de Fútbol Que obviamente que es un evento que muchas personas con discapacidad lo visitan Oye, maravillosa la fusión que hicieron ahí con esa actividad deportiva Que tanta gente quiere ir a visitar Y cuéntanos un poco, Álvaro Cómo también tú ves que a nivel global el mundo Porque ustedes son bastante globales Más que Chile quisiera hablar del mundo Cuán preparado o poco preparado está el mundo para viajeros con discapacidad Buena pregunta, no está muy preparado Por ejemplo, los alojamientos Y hablo acá de hotelerías y cabañas, hoteles Y los similares Menos del 5% de las habitaciones son accesibles en el mundo Airbnb, por ejemplo, que está tan de moda Menos del 1% Y así toda la gente con discapacidad viaja Pero teniendo malas experiencias Porque ellos cuando piensan que están buqueando algo accesible Por las páginas web de tradicionales de viaje Cuando llegan al destino no lo es Teniendo malas experiencias O mucha gente Hay una estimación que dice que alrededor de 100 millones de personas en el mundo No viajan por falta de accesibilidad Teniendo los recursos y la posibilidad Y esa es como la problemática que nosotros como emprendimiento Queremos resolver el tema de levantar la información de accesibilidad turística De alojamientos, de actividades Y ofrecerlas a través de nuestra plataforma web Para que la gente la pueda viajar gracias a nosotros Garantizando accesibilidad cuando viajan a los destinos Nosotros también tenemos muchos proyectos que hacemos en Chile Para permitirle a las personas con discapacidad Tener experiencias recreativas No solamente de viaje Por ejemplo, todos los domingos tenemos un programa de ciclismo Cuando cierran las calles en Providencia Tenemos más de 12 bicicletas adaptadas Que son... Que valen cada una como 3 millones de pesos Son súper caras Pero nosotros las tenemos ahí Auspiciado por marcas como Vivo y FM Modelo Que nos ayudan para que las personas las puedan reservar gratuitamente Y recorrer la ciudad todos los domingos ¿Dónde es eso? Por nuestra página web Si ponen... Wheel the World o Turismo Accesible Chile Les va a salir nuestra página web Y ahí lo pueden encontrar Y reservar las bicicletas para poder ocuparlas todos los domingos También con la marca Cerveza Royal Hacemos un proyecto que una vez al mes Hacemos una experiencia inclusiva Por ejemplo, la del mes pasado fue hacer buceo en Valparaíso La de febrero va a ser hacer surf en Concon Hacer trekking, hacer actividades grupales De más o menos 10 personas con discapacidad ¿Hay tope de edad para esto y un ranco? ¿O depende de la actividad? Depende de la actividad Depende de la marca que nos apoya Porque seguramente que algunas para niños no es muy recomendable Pero no, es apertura para las bicicletas Tenemos bicicletas para niños, para adultos, adultos mayores Participan mucho Entonces la invitación es que la gente se inscriba Esto no solamente para las personas que quieren viajar Sino que también las que quieran tener experiencias recreacionales en Santiago Álvaro, nos encanta todo lo que nos estás contando Porque son oportunidades Son esperanzas para mucha gente que está con discapacidad de distinto tipo Y que también quiere comerse el mundo Disfrutar el mundo Así que invita a toda la gente que lo siga en sus redes sociales Y que pueda curiosear y también inscribirse Tomar su viaje inclusivo y pasarlo bien De todas maneras, que nos sigan por nuestras redes sociales Ahí en Instagram o en YouTube Tenemos muchos documentales Will the World, ahí como sale en la pantalla Y nosotros queremos crear una comunidad de personas con y sin discapacidad Que quieren disfrutar el mundo en conjunto, sin límites Así que la invitación es que todos sean parte Y que nos contacten a través de nuestras redes Buenísimo, Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado esta noche Y que siga creciendo Will the World Muchas gracias por la invitación Nosotros nos vamos a separar Una breve pausa Y al regreso viene ella Que ya es una estrella de este programa Nicole Palomino con Cocino con Plantas Que nos trae unas alternativas para el fin de semana Espectaculares e imperdibles Ya volvemos ¿Cómo estás querida Nicole? Bien, súper bien Feliz año No nos habíamos visto el año pasado No hay que tener tanto tiempo Mucho tiempo Y bueno, el año pasado lo terminamos comiendo desbandadamente Sin duda Muchos tuvimos cuanto asado Cenas de Navidad Alcohol Cenas de alcohol Postrecitos, harto azúcar Todavía en los hogares chilenos consumimos muchos postres con mucho azúcar Y bueno, obviamente quedamos con unos kilitos de más Y además un poquito intoxicados nuestro organismo ¿Por qué quedamos tan intoxicados Nico? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando comemos tanto procesado, azúcar, etcétera? Bueno, tendemos a acumular esas toxinas que en un futuro puede desencadenar cualquier tipo de enfermedades como cáncer o diabetes Sobre todo si abusamos de los azúcares, de harinas refinadas, de grasas, de... Si consumimos muchos alimentos que otorgan colesterol Nico, cuéntale a la gente qué es Cocino con Plantas ¿En qué se basa tu metodología de cocina? Bueno, más que enfocarme en vegano, vegetariano Me gusta dejar como un poco de lado ese tipo de etiquetas Y mi idea es incentivar a la gente Ya sea alérgico alimentario, ya sea una dueña de casa Una persona que tiene poco tiempo para cocinar Motivarlo a que se meta más en la cocina Y obviamente tratar de usar más alimentos vegetales y frutas Qué importante eso que mencionas Porque en la casa muchas veces uno dice Pucha, ser vegano o ser vegetariano es como igual peludo difícil Porque hay que conseguir muchas cosas que quizás yo no tengo tan a la mano Es muy estricto Me gusta como desmitificar eso y enseñar que la cocina es súper sencilla O sea, todos tenemos en nuestra casa tomate, lechuga, pimentones, cereales, frutos secos En la feria Legumbres Entonces no es algo que venga de otro país que va a costar un mundo Son productos baratos Ya, eso es bueno porque estamos todos ahí con el bolsillo medio peligrando Andamos todos ahorrando un poquito Y son épocas de cautela De bajo presupuesto para muchos lamentablemente Así que bueno, aquí son opciones fáciles, concretas Y la Nico nos viene a enseñar esta noche a desintoxicar un poco nuestro organismo Después de todas estas fiestas ¿Cuál es tu propuesta Nico? Mira, lo bueno que podemos hacer es partir quizás en la mañana en ayunas Con un vaso de agua idealmente filtrada Unas gotas de jugo de limón Si queremos podemos agregarle chía o linaza Y eso va a ser lo primero que vamos a ingerir ¿Por qué chía o linaza? ¿Qué hace la chía o la linaza? Van a aportar fibra Ya Si nosotros molemos las semillas van a aportar otro tipo de grasas saludables o omegas Pero si las consumimos enteras van a aportar fibra Y la fibra es lo que hace que el organismo corra, como dice la abuelita Que corra el organismo Luego podemos seguir con un jugo verde Que les traje acá en esta máquina Que la función de esta máquina No sé si recuerdas lo típico que se hacía antes Cuando la abuelita rayaba la zanahoria Rayaba la betarraga Y después la exprimía con un paño de bebé Y rayaba todo el jugo de las verduras Esto mismo hace la máquina Tiene un tornillo que prensa las vegetales y las frutas Y extrae su líquido y todos sus nutrientes O sea, la fruta no pierde sus propiedades No, porque no se genera calor Como si lo hiciéramos, por ejemplo, a la licuadora Ah, cuando yo le meto a la licuadora ¿Se calienta? O sea, pierde los nutrientes Sí, porque hay fricción y por lo tanto hay calor Yo lo estoy haciendo mal entonces, Nico Porque yo siempre en la mañana meto toda la licuadora Sí, o sea, por eso es, yo creo, una buena inversión Es comprarse un extractor en frío Es un extractor en frío Entonces acá vemos como por un sector sale la pulpa No sé si se alcanza a apreciar que sale completamente seca A ver, mostramos ahí a la cámara, yo creo que se puede ver ¿A cuál la mostramos? Ahí está, ahí está Sale completamente seca Ya, o sea, le sacaste todo Los nutrientes, los líquidos, sí, los jugos ¿Y eso se puede reutilizar después, por ejemplo, para hacer una tortilla? Sí, por ejemplo, o sea, hacemos un jugo de naranja zanahoria Podemos usar después para hacer un queque Ah, claro Que nada se bote, nada se bote En la cocina no hay basura Y por acá va a salir el jugo Que es solo... Este lo preparé en base a limón Que va a ayudar a asimilar La vitamina C ayuda a asimilar lo que es el hierro de las hojas verdes Que tiene espinaca y tiene cale Y para darle un poco de dulzor La gente quizá no está muy acostumbrada a los jugos verdes Le agregué manzana Ya Entonces, a ver, repitamos el batido verde para que usted mañana ahí Ustedes chiquillos en la casa partan con ese detox Mañana tempranito Primero el vaso de agua con unas gotitas de limón Y después se preparan este batido verde que está acá Que la Nico nos va a repetir Un jugo, jugo verde Porque hay que preguntar la diferencia entre un jugo verde y un batido ¿Cuál es la diferencia? El batido... El batido, el batido y el jugo El batido el que está acá Que este sí lo ponemos en la licuadora Ya Podemos poner, no sé, plátano, berries Cosas que nos aporten antioxidantes Es como más pesado el batido, ¿no? Tiene más consistencia Sí, incluso se entiende que igual el batido puede reemplazar quizás un desayuno Si lo hacemos equilibrado Podemos agregar una leche de almendra, una leche de cáñamo Algo que nos aporte proteína, una leche de soya Y vamos a tener un desayuno más equilibrado Perfecto, perfecto Y el batido, o sea, y el jugo verde es este Que se toma en la mañana tempranito Sí Un poquito de hielo para que esté fresquito Sobre todo ahora que hace calor Y refrigerado dura tres días Ah, perfecto Ya Y este tenía espinaca, cale Limón y manzana verde Limón y manzana verde, listo Mañana anótelo ahí en casa y comienza ese detox ¿Qué más nos trajiste, Nico? Traje un gazpacho como una opción de sopa fría Es una sopa de tomate, cebolla Pepino y ajo Y es súper refrescante para consumirlo Quizás a la hora de almuerzo ¿El gazpacho también es una forma de desintoxicar el cuerpo? Sí, son todos alimentos crudos Entonces ayuda a limpiar el organismo Oye, qué rico Aparte el gazpacho que tiene origen en España Es una sopa fría Es espectacular para esta época del año ¿Y acá? ¿Qué tenemos acá? Me están preguntando ¿Hay hambre acá, chiquillos? Sí, hay hambre, me dicen ¿Qué son estos rollitos que están aquí? Mira, traje unos rollos finnamitas Que lo hice hidratando esta hoja de arroz Es que perdón, es que aquí se están postulando a ver qué es lo que va a comer Ken Ya, ahí, ahí sí Cuéntanos qué era entonces, Nico, porque ahí me perdí A ver Mira, es hoja de arroz que la hidratamos con agua tibia ¿Esto es la hoja de arroz? Sí ¿Ustedes la conocían en la casa? Y se transforma Esto es una hoja de arroz Está hecha en base de arroz Me pillaste, yo esta no la conocía ¿Ya? Esto es como un panqueque, si lo pudiéramos llevar a la versión chilense Algo así ¿Ya? Un panqueque de arroz, así como una... Delgadito, ¿ya? Y se transforma en una hoja maleable Que luego podemos rellenar con verduras crudas Podemos agregarle chucrut o una pasta de legumbres ¿Esto se tiene que mojar para que agarre texturas? Para hidratarlo, sí Perfecto ¿Y esto se transforma finalmente en esta especie de rollito? Rollo vietnamita Rollo vietnamita Eso le dice, o nams O los nams Sí Exquisito Y además, algo liviano, ¿verdad? También parte de desintoxicarse es como liviano Sí, podemos acompañarlo con hojas verdes o algún tipo de aderezo Y eso nos puede servir para llevar un almuerzo, una colación a la hora de trabajo ¿Qué cosas yo debería sacar de mi dieta, Nico? Sobre todo en nuestros primeros días del año Que necesitamos limpiar el organismo de tanta comidona que tuvimos Yo creo que sí o sí los refinados Ya El arroz blanco, el pan blanco Los azúcares, las bebidas gaseosas El cigarro, el alcohol, todas las cosas que sabemos Toda la lista de cosas fuera Ya, pero bueno, es parte también de recuperar el cuerpo Y acá también privilegiar verduras y frutas, ¿verdad? Sí, de diferentes colores porque cada color nos va a aportar algo diferente Ya, pero tú dijiste que no pastas y ahí tienes tallarines de... Sí, es una versión de pasta de zucchini crudo Que incluso si no nos animamos... ¿Es zucchini el zapallo italiano? Sí ¿Es como lo mismo? Es lo mismo Ya Si no nos animamos a consumir lo crudo podemos hacerlo salteado O pasarlo por un poco de agua caliente Pero ¿cómo yo lo convierto el zapallo italiano en esos tallarines que están ahí o pasta? Traje la máquina Ahí sé que me pareció como difícil Mira A ver No sé si querés que te muestre Muéstrame, pues Porque igual uno se ve súper bonito Pero lo encuentro difícil para hacerlo, Nico Acá traje Bueno, una alternativa de pasta o tallarines Como le decimos nosotros, tallarines Pero con zapallo italiano Y lo podemos hacer incluso con zanahoria, como vemos ahí O con betarraga Y ese es un pesto que le pusiste arriba, ¿no? Sí Lo hice en basa tofu, palta, albahaca y hojas de espinaca Oye, pero que... A ver si me acompañas Que buena tu máquina Sí No No, pero aquí, mira, aquí ya se ven como empiezan a salir Mire, empiezan a salir estos tallarines Ahí sí, la agarro No, como que se me da De zucchini, que es como la forma más... A ver, lo voy a cortar un poquito Más fashion de decirle al zapallo italiano Oye, pero queda perfecto Entonces... Bueno, se entiende Súper fácil Oye, Nico Realmente siempre tus alternativas nos sorprenden Porque también me gustan porque son fáciles Ahí tenía entonces la facilidad para hacer esos zucchinis O esos tallarines de zucchini Muchas gracias por tu receta, Nico Gracias Invita a la gente a que vea el detalle de esta receta en tus redes sociales Sí Me preocupo mucho de subir historias Para que quede más claro el paso a paso Así que los invito a seguir mi cuenta Que es Cocino con Plantas Y también tengo mi emprendimiento Que se llama La Chica del Puente Que hago tortas para veganos y para alérgicos alimentarios Fantástico, ya Nico Describamos hoy día juntas El chile sustentable Es día viernes Aprovecha de compartir en familia Vestida todo el programa Pues sí Nos vemos bien Muchas gracias por visitarnos acá Vamos a estar enseñándole con súper entretenida Y lo bueno es que se animen a la alimentación vegetal Seca, Nico Muchas gracias Gracias Que estén ustedes muy bien en casa Ya viene Eduardo Puentes Con mucho más de Mentiras Verdades Gracias 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 Vestida todo el programa Vestida todo el programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!